La fe sobre la carne, parte 1 Padre que estás en los cielos, te agradecemos tanto por la oportunidad de escuchar de ti en este tema, que tocará muchas vidas y llegará a muchos de nosotros en áreas de nuestros corazones y nuestras almas que necesitamos atención. Por eso, Padre, te pedimos que nos convenzas, pero también que nos animes y nos desesperanza en esta área de vencer la lujuria de los ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos al seminario titulado Fe sobre la carne. Hace unos dos años que estaba terminando el contenido de los medios de comunicación en el cerebro y en los medios de comunicación en el cerebro. Hablamos de la publicidad. Hablamos de Hollywood, la industria de la música, Madison Avenue, todas estas cosas. Pero una de las cosas que tocamos solo un poco, es la industria de la pornografía. Pero incluso hace dos años, cuando vi este tema, dije que ese de ahí, se destaca del resto, en merecer su propio estudio completo. Hay que analizarlo como un seminario en sí mismo. Y así, habiéndome tomado algún tiempo para hacer eso, ya sabes, pensé que tal vez iba a sacar, ya sabes, una sesión o dos sobre el tema en lugar de solo una parte de los medios de comunicación sobre el cerebro. Pero este tema ha aumentado ante mis propios ojos mientras he estudiado profundamente el tema de la adicción a la pornografía, cómo funciona el cerebro, principios para la curación y recuperación y superación. Este tema se ha convertido en un seminario de seis partes. Se titula Una lujuria mayor. Así que lo que vas a escuchar son algunos de los aspectos más destacados. Alrededor de dos horas en nuestras dos sesiones aquí, que resumirán muchas de las ideas importantes de la serie completa de seis partes llamada Una lujuria mayor. Así que estamos llamando a estas sesiones Fe sobre la carne. Y si quieres vencer, si quieres principios y estrategias y un plan de acción real para avanzar y obtener la victoria, sobre la lujuria de los ojos, gran parte de esa serie de DVDs incluirá eso. Vamos a empezar aquí, sin embargo, mirando a tu cerebro. Tu cerebro es solo el 2% del peso de tu cuerpo. Pero utiliza el 20% de la energía del cuerpo. Entonces, ¿te das cuenta de lo que eso significa? El cerebro utiliza 10 veces más energía que el resto del cuerpo. Es solo el 2% del peso corporal, pero utiliza el 20% de la energía del cuerpo. Esta es un área muy, muy importante del cerebro. Y no solo eso, las neuronas impulsan mensajes a través de los circuitos cerebrales a 400 kilómetros por hora. Los científicos nos dicen que el cerebro es más complejo que todo nuestro sistema solar. El cerebro contiene unos 100 mil millones de neuronas. Y si nos fijamos en cada una de estas neuronas, cada una puede tener la posibilidad de conectarse con miles de otras neuronas distintas. Ahora, ha sido estimado por los científicos del cerebro. Han dicho que existe la posibilidad, la hipotética posibilidad, de que pueda haber más de 40 cuatrillones de conexiones cerebrales, conexiones neuronales en el cerebro. Ese es un número insondablemente grande, 40 mil billones. ¿Cómo de grande es? Ni siquiera podía entender eso. Así que hice una pequeña búsqueda para ver cómo son realmente 40 mil billones. Lo que nos han dicho es que si tomamos billetes de un dólar y los colocamos en la superficie de la tierra uno a la vez, y los colocamos sobre toda la superficie de la tierra, incluida el agua, uno al lado del otro, alinearlos todos, cubrir toda la tierra. Para llegar a 40 mil billones de billetes, habría que cubrir toda la superficie de la tierra. 50 veces, casi 50 veces. Entonces se vuelve aún más loco que eso. Si se tienen en cuenta todas las diferentes configuraciones electroquímicas posibles de cada una de estas 40 mil billones de conexiones posibles. Entonces lo que estás viendo es un número que está mucho más allá de lo que puedo comprender. Sería 10 con 10 billones de ceros detrás. 10 con 10 billones de ceros detrás. Es el número de posibles configuraciones diferentes de estos 40 cuatrillones de conexiones. Ahora, explique eso desde un punto de vista evolutivo. La teoría evolutiva sostiene que la evolución sólo tendrá lugar. Los avances sólo se producirán en función de la supervivencia de los más aptos, de las necesidades que enfrenta la especie. Pero se supone que nuestros cerebros han evolucionado hasta ser billones de veces más complejos de lo que podríamos utilizar en una sola vida. Es porque nuestros cerebros fueron creados para la eternidad. Se suponía que íbamos a vivir y crecer y aprender perpetuamente todas estas conexiones potenciales. Y, por cierto, estos son los números de lo que sabemos ahora y por lo que estos probablemente serán revisados. Pero permítanme compartir una cita del libro Mente, Carácter y Personalidad. Dice que los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí, son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre, y afectan su vida más íntima. Así que el cerebro no sólo es el órgano más poderoso, complejo y sorprendente, sino que también es un órgano espiritual. Es el único método mediante el cual el cielo puede comunicarse con nosotros, mediante el cual Dios puede comunicarse con nosotros. Lo que nos lleva a la adicción sexual, porque un órgano poderoso puede volverse poderosamente adicto, y vamos a ver cómo la pornografía afecta el cerebro. Cuando vean la profundidad del problema en esta sesión, no sólo provocará un sentido de urgencia de, vaya, esto es en lo que nos hemos metido, pero también la solución estará justo escondida en el problema. Es increíble lo que verás. Algunas muy buenas noticias. Pero aquí está la profundidad del problema. En primer lugar, los estudios nos dicen que sólo el 13,9% de los varones jóvenes adultos nunca ven pornografía. Ahora, si eres uno de ese 13,9% que dice, sí, nunca veo estas cosas, tal vez no necesites ver este seminario. La pregunta es, ¿has obtenido la victoria completa sobre la lujuria de los ojos, aunque no tenga contenido pornográfico? Es algo con lo que prácticamente todos los hombres han luchado y necesitan superar por completo. Y por cierto, las chicas también, este no es sólo un seminario para hombres. Está dirigido principalmente a hombres. Pero las mujeres también luchan con estas cosas, y habrá principios de superación, especialmente en el seminario completo de una lujuria mayor, que los principios de superación se pueden aplicar a cualquier cosa. No sólo a la pornografía y la lujuria, pero algunas estadísticas y estudios. Un investigador canadiense intentó iniciar un estudio sobre hombres en edad universitaria. Lo que encontró fue que el estudio ni siquiera podía seguir adelante, porque no pudieron encontrar ningún hombre en edad universitaria que no estuviera consumiendo pornografía. Ahora sólo lo exageró un poco cuando hizo esta declaración. Dijo, los chicos que no ven pornografía no existen. Eso es una ligera exageración. Pero las cifras son tan abrumadoras que no pudieron encontrar a nadie. También vemos que este es un gran problema en la iglesia. El 50% de los hombres cristianos admiten en las encuestas ser adictos a la pornografía. El 54% de los pastores cristianos consumió pornografía en el año anterior. Y estos son los que lo admiten en las encuestas. Así que te puedes imaginar que estos subestiman el caso significativamente. En otras investigaciones, el 70% de los hombres admiten que tienen dificultades con ello. Así, el 50% dice que es adicto. ¿Qué tiene que decir la Biblia sobre esto? La palabra griega porneia normalmente se traduce como fornicación, pero ciertamente podríamos aplicarla aquí al tema que estamos discutiendo. Porneia, en Mateo 15.19, dice que porneia procede del corazón, porque Jesús enseñó en Mateo 5 que en realidad puedes cometer adulterio incluso en tu mente, con sólo codiciar a una mujer que no es tu esposa. Primera de Corintios 6.18 dice, debemos huir de porneia, así como José literalmente huyó de la esposa de Potifar, quien intentaba seducirlo, huir de porneia. Primera de Corintios 6.18, también dice que al practicar porneia, estás pecando contra tu propio cuerpo. Así que si lo piensas, el pecado sexual es en realidad una forma de autoabuso. Puede que hayas oído antes ese eufemismo usado para la masturbación. Autoabuso. Es dañar tu propio cuerpo. Vamos a ver esto en el cerebro en un momento. Primera de Tesalonicenses 4.3 dice, debemos abstenernos de porneia, abstenernos obviamente completamente. Apocalipsis 9.21 explica que aquellos que recibirán las plagas en los últimos días, incluyen entre otras cosas, los usuarios de porneia, y Apocalipsis 17.18 y 19. Vemos que porneia se usa como analogía para la infidelidad de la religión falsa o conocida como Babilonia. Ahora, la mayoría de los hombres que luchan con esto, ¿cómo llegamos aquí? Sabes, esto realmente ha sido un plan deliberado. Esto no es algo que simplemente sucede por accidente, al igual que la agenda de los medios de comunicación, la agenda dentro de la escolarización que hemos estudiado. Esto es algo que el diablo ha tenido un plan deliberado para traer como su carta maestra, como su engaño de los últimos días. Y te contaré la historia de eso. Volvamos a números 25. Ustedes recuerdan lo que pasó en la historia del pueblo de Dios, Israel, en números 25. Los israelitas estaban justo en las fronteras de Canaán que Dios les había prometido y hacia donde se dirigían. Y el rey, el rey local en el área, Balak, dio el peligro de que esta gente entrara. Entonces contrató a Balaam para maldecir a los israelitas, maldecir a esta gente, y no funcionó, ¿verdad? Balaam sólo los bendice tres veces. Entonces Satanás saca su estrategia número 2, enviar a las mujeres moabitas, enviar a la tentadora. Y los hombres israelitas fueron completamente ganados por esto y comenzaron a practicar la idolatría y a adorar en los templos moabitas, y a cometer porneia con las mujeres moabitas. Y así justo cuando estaban en las fronteras de Canaán, y estaban a punto de estar allí y esto llegó y simplemente los atrapó. Lo mismo pasa hoy. Escuche esto de Review and Harold. El mismo Satanás ahora está trabajando para debilitar y destruir a las personas que están justo en las fronteras de la Canaán Celestial. Satanás sabe que es su momento. Ahora le queda poco tiempo para trabajar, y lo hará con tremendo poder para atrapar al pueblo de Dios en sus puntos más débiles de carácter. Habrá mujeres que se convertirán en tentadoras, y que harán todo lo posible para atraer y ganarse la atención de los hombres. Y por supuesto, esto se ha cumplido, en los últimos 130 años desde que se hizo esa declaración. Hemos visto que esa predicción se cumplió perfectamente. ¿Ha habido tentadores? ¿Ha traído Satanás tentaciones sexuales mientras el pueblo de Dios está alrededor de las fronteras de la Canaán Celestial, tal como cuando lo estaba Israel? Así que veamos esa historia. El hombre que ves en la pantalla es Alfred Kenzie. Es el fundador de la revolución sexual en la historia de Estados Unidos, que tuvo lugar en la década de 1960. No sólo eso, sino que es el autor de comportamiento sexual en el hombre y comportamiento sexual en la mujer, conocidos como Informes 15. Estos eran los textos estándar. Estos eran los dogmas de la sexualidad humana en los círculos académicos. Y se basaban absolutamente en un fraude de investigación y podrías investigar mucho sobre la historia de Kenzie. Él estaba haciendo estudios sobre cosas que ni siquiera quiero mencionar. Así que realmente podrías meterte en problemas sólo estudiando a este hombre. Y su historia es tan repugnante. Pero él acordó con su esposa que ambos practicarían la promiscuidad sexual fuera de su matrimonio, incluyendo la homosexualidad. Fue la figura más significativa en lo que se podría decir que normaliza la sexualidad inmoral. Y trágicamente, este predicador de la desviación sexual y de la libertad, de la liberación sexual, murió a una edad temprana. Y esto también es bíblico. Dice que los que practican la inmoralidad sexual reciben la pena de muerte por su perversión. Este no es un decreto arbitrario. Era una persona muy triste por todo esto. Y lo que realmente vemos en la historia es algo muy interesante. Adivina quién leyó y estudió el material de Kenzie. Nada menos que Hugh Haffner, el fundador de Playboy, el fundador del movimiento de la pornografía en Estados Unidos. Y él dijo, seré el panfletista de Kenzie. Entonces el movimiento comenzó con Kenzie. Y Kenzie es muy importante en esto. Quiero usar una comparación. Kenzie es para el movimiento de la pornografía. Como Darwin no es para el movimiento del darwinismo o la teoría de la evolución. Y si piensas en estos dos, son bastante similares en cierto modo. Quincellismo o desviación sexual. La revolución sexual. Predica que puedes hacer lo que quieras. Y básicamente el organismo humano puede comportarse como un animal. Por eso el conejito. ¿Qué enseña el darwinismo? Que solo somos animales evolucionados. ¿Verdad? Donde el darwinismo elimina al creador. El quincellismo reduce y degrada lo creado. Que es imagen de Dios. Y entonces estos dos son los dos enfoques de Satanás en los últimos días. Eliminar al creador y degradar al que creó. Los cuales nos reducen al nivel de un animal y estropean la imagen de Dios y del hombre. Que es su agenda principal en esta tierra. Si miras tu propia historia personal. Sabes, es fácil hablar de la historia de la revolución sexual. Pero tal vez estés luchando personalmente. O tal vez no hayas mirado cosas inapropiadas durante bastante tiempo. Ya sabes, tal vez han pasado meses o incluso un año. Pero la mayoría de los hombres, la mayoría de los hombres. Casi todos los hombres no pueden señalar un periodo de dos a cinco años en su vida. En el que hayan estado completamente libres de prácticas sexuales degradantes y de lujuria. Y si ese no es el caso, si somos esclavos de la lujuria. Recuerden que esto nos está impidiendo caminar hacia el cielo a través del Canaán Celestial y las fronteras del Reino Celestial. Ahora, hay una última estadística. Sin embargo, te he dado algunas estadísticas bastante negativas, 54%, 50%, 70%, 83%. Bueno, la estadística que aún no ha sido compilada, es que ahora hay más hombres. Estoy convencido de que ahora hay más hombres recuperándose de la adicción a la pornografía y de adicciones lujuriosas, que en cualquier otro momento de la historia. Porque llegó como una inundación después de la década de 1990. Todo el mundo tiene acceso a Internet, todo el mundo tiene Wi-Fi, todos estos vídeos. Y hoy en día hay personas, incluso en círculos no religiosos, que dicen, ya he tenido suficiente de esta adicción. Quiero liberarme de esto. Y especialmente la gente religiosa que conoce el tiempo, la urgencia del tiempo en que vivimos, están diciendo, ya he tenido suficiente. Quiero una solución real. Así que estoy aquí para decirles que la lujuria no es inevitable, y este seminario presentará niveles de esperanza sorprendentemente altos. Así que no sólo las escabrosas estadísticas y la deprimente realidad del estado de las cosas, como individuo olvídate de las estadísticas. Puedes ser libre. Así que sigamos adelante. ¿Por qué es tan difícil parar? Probablemente hayas intentado con todas tus fuerzas detenerte. Tal vez ni siquiera pienses en cometer estos pecados. No quieres cometerlos, pero no puedes evitar hacerlo. Y la razón de esto es que ha habido cambios estructurales reales en el cerebro, a través del uso repetido de pornografía, masturbación repetida. Verás, en mente, carácter y personalidad, el principio moral es sumamente débil. Cuando entra en conflicto con el hábito establecido. Para que puedas tener principios morales que sean tan sólidos como una roca. Creo en la pureza perfecta, pero si tienes un hábito establecido, ¿sabes qué? Esos principios se debilitan. Y te mostraré por qué en el cerebro. Lo que ves en la pantalla es una exploración SPECT de un cerebro normal. SPECT significa tomografía computarizada por emisión de fotón único. Echa un vistazo al cerebro normal, frente al cerebro adicto a la pornografía. Realmente se puede ver un daño visible y el debilitamiento de las áreas del cerebro que funcionan menos, o no funcionan del todo. Particularmente en el área frontal. Ahora vamos a mostrarte desde la parte inferior del cerebro. Esa es la parte inferior. Y ese es el cerebro de un adicto a la cocaína. Mira todos los agujeros y daños. Este cerebro realmente tiene un montón de daños. Ese es el cerebro de un usuario de pornografía desde abajo, incluso peor que el de un adicto a la cocaína. El apóstol Pablo en 1 Corintios 6.18 dice, que el que peca sexualmente, peca contra su propio cuerpo. Esto es lo que estamos viendo, daños reales. En 1 Corintios 3.17, cuando dice que si destruyes el templo de Dios, serás destruido. ¿Esto es eso en acción? Está siendo destruido a través de estos comportamientos. Por eso utilizamos la palabra adicción. Usamos la palabra adicción porque es una adicción real. El Dr. Jaffre afirma, que la ciencia moderna nos permite comprender que la naturaleza subyacente de una adicción a la pornografía, es químicamente casi idéntica a la de una adicción a la heroína. La forma en que el cerebro reacciona a la pornografía es casi idéntica a nivel químico, como adicción a la heroína. Además, leemos de la Dra. Judith Riesman, que la pornografía desencadena una miríada de drogas endógenas naturales internas, que imitan el subidón de una droga callejera. La adicción a la pornografía es adicción a lo que yo llamo, erototoxinas. Drogas que alteran la mente, producidas por el propio cerebro del espectador. Y alguien podría decir, ya sabes, no lo he visto en mucho tiempo. Han pasado como nueve meses. ¿Y sabes qué? En los últimos años, tal vez tres o cuatro veces, diremos eso de la heroína o de la cocaína. La pornografía no es saludable en ninguna dosis. Y esto es tan parecido a una droga que imita exactamente lo que hace una droga en el cerebro. Y si permites que el diablo tenga ese pequeño control en tu vida, ya sabes, solo lo he visto un par de veces. No es un gran problema para mí. No es un gran hábito. Es solo algo ocasional en cierto modo. Numerosos estudios han demostrado que la pornografía es la capacidad de totalmente, lo que los científicos llaman hipnotizar totalmente en el éxtasis y en la captura de la mente, abrumando la capacidad de tomar decisiones sabias. No es algo con lo que quieras meterte, porque si él consigue ese pequeño control en tu vida, te sumerges y te vuelves completamente cautivo de estas imágenes. Por cierto, el libro Hogar Cristiano utiliza el término brujería para describir la lujuria o el libertinaje. Es una especie de brujería. Es hechizante en un sentido muy real. Y por eso leemos que el poder controlador del apetito será la ruina de miles de personas. Entonces este podría ser el apetito por la comida o podría ser el apetito por cosas sexuales. Esta es la lujuria carnal. Sigamos leyendo. Será la ruina de miles cuando, si hubieran vencido en este punto, habrían tenido el poder moral para obtener la victoria sobre cualquier otra tentación de Satanás. Pero aquellos que son esclavos del apetito, no lograrán perfeccionar el carácter cristiano. La transgresión continua del hombre durante seis mil años ha traído como frutos enfermedad, dolor y muerte, y a medida que nos acercamos al fin del tiempo, las tentaciones de Satanás de satisfacer el apetito se volverán más poderosas y más difíciles de vencer. ¿Se cumplió esa profecía hoy? ¿Las tentaciones de comida y lujuria sexual de Satanás son más difíciles de superar hoy? Se ha vuelto muy sofisticado. Y por eso vamos a examinar profundamente el cerebro. Ahora describamos el proceso neurológico real de la lujuria. Es posible que haya oído hablar del proceso de estrés. Se llama cascada de estrés. A esto lo llamaremos la cascada de la lujuria. Bueno, lo primero que ocurre en el cerebro con el deseo sexual, tiene lugar en el hipotálamo. Esta área es un área cableada del cerebro. Esos son los centros impulsores del cerebro. Entonces, el deseo de comida, de agua, de deseos sexuales, todos tienen sus raíces allí mismo, en el hipotálamo. Por cierto, no es interesante que Jesús dijera que en ese tiempo, antes del diluvio, los hombres se casaban, comían, bebían y se casaban y daban en matrimonio. Comían, bebían y tenían relaciones sexuales, lo cual es parte del matrimonio, y estos fueron matrimonios intemperantes. Estos eran los hijos de Dios, estaban mirando a las hijas de los hombres que les gustaban. Y entonces ellos se casaban basados en sus preferencias personales y sus deseos, en vez de lo que es sabio y apropiado. Así que sexo, comida y bebida. Eso pasaba antes del diluvio, y entonces Jesús dice en Mateo 24, como en los días de Noé, así será también en la venida del Hijo del Hombre. Los hombres comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio. ¿Por qué mencionó a esos tres juntos? Lo que ahora sabemos científicamente, es que el hipotálamo es ese centro de impulso interno que dice eso está bien, eso está bien, eso está bien. Y por cierto, estas son cuestiones de supervivencia. Y la sexualidad es parte de la procreación, parte del diseño de Dios para la intimidad. Así que estas cosas no son malas en sí mismas, pero si son deseos controladores, si son intemperantes como en el momento del diluvio, entonces tenemos un problema. Pero aquí está la cuestión, el deseo en sí mismo no es malo, pecaminoso, ni incorrecto. Pero está programado en el hipotálamo. Entonces no digas, ¿por qué me atraen los miembros del sexo opuesto? ¿Por qué miro la comida y quiero comerla cuando no es hora de comer? Ya sabes, el deseo inicial no es pecado, es lo que hacemos con eso. Vamos a ver todo el proceso de la cascada de la lujuria. Pero solo recuerda, Dios nos ha dado el hipotálamo por una razón. Quiere que disfrutemos de la buena comida. Él quiere que practiquemos la sexualidad en su contexto adecuado y disfrutemos de la esposa de nuestra juventud. Pero aquí es donde vamos desde allí. Una vez que los ojos se fijan en una imagen, el primer lugar donde se detiene esa imagen se llama LGN. Entonces, cuando ven ese cartel, ven esa imagen, esa revista, esa pantalla, la imagen en la computadora, dentro del tálamo está el LGN. Y esto también está cableado y no es muy plástico. Por cierto, por plástico queremos decir cambiante. Queremos decir que las neuronas pueden ser redirigidas y puedes ganar algo de autocontrol. No es así con esta primera área. Esto es parte de la experiencia dentro del cerebro que dice, eso es bueno, es como cuando ves ese delicioso postre. Al principio te das cuenta, claro que te vas a dar cuenta, y no hay nada malo en ello. El cerebro dice que eso es bueno, pero luego tienes que decidir qué pasa después. Y eso está en la corteza visual, el lóbulo occipital. Entonces, el segundo paso, después de que se detiene a lo largo del LGN y como punto de parada, aquí es donde procesamos la imagen visualmente. En realidad, justo en la parte posterior del cerebro está el lóbulo occipital. Y los ojos captan esa imagen o la imaginas, si la estás imaginando, es lo mismo, estás visualizando o viendo. Hay actividad del lóbulo occipital. Este es un lugar donde podemos tener cierto control. Porque puedes elegir, ese momento de milisegundo donde el hipotálamo, el tálamo y el LGN, y dice, eso está bien. Puedes elegir decir, sí, es bueno y quiero seguir contemplando cosas que no son saludables, razonables, correctas, beneficiosas y que glorifican a Dios. O puedes desviar la atención en este momento. Hablaremos más sobre eso en sólo un segundo. Pero una vez que estás comprometido, una vez que tienes el lóbulo occipital disparado y estás disfrutando y deleitándote al contemplar esta imagen, la cascada de la lujuria se pone en marcha. Es como si le hubieran presionado el pedal del acelerador a su automóvil y estuviera dirigiéndose hacia una carretera, y hubiera altos muros de contención a cada lado de esa carretera. Esa es la vía neuronal que está funcionando en su cerebro. Y, por cierto, hay algunas rampas de salida desde esta autopista, pero no tienes ninguna. Y estás pisando el acelerador. Ahora, los frenos, usemos la analogía. Los frenos son la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es donde puedes tomar la decisión de decir no, a algo. La corteza prefrontal es donde puedes controlar los impulsos. Ahora, aquí está lo sorprendente. El proceso fisiológico que está involucrado. Si bajas por la cascada de la lujuria, los latidos del corazón aumentan a 100 latidos por minuto. En ese momento, tu corteza prefrontal se apaga. Se han liberado cortisol y norepinefrina, y estás en modo reactivo de supervivencia. Así que por eso digo que es como una autopista con muy pocas rampas de salida. Porque estás en plena explosión, concentrado, y los centros primitivos del cerebro, esos centros más profundos, emocionales y deseosos, están en plena ebullición. Y el lóbulo occipital está asimilando todo. 100 latidos por minuto es el punto donde la corteza prefrontal comienza a apagarse, por lo que el ritmo cardíaco aumenta y entonces algo más está sucediendo. Cuando estás viendo este material o viendo una imagen, incluso solo por un par de segundos, se libera testosterona en el torrente sanguíneo, que está preparando el cuerpo para la acción sexual. Ahora, lo realmente desafortunado de esto es que una vez que te has tomado unos segundos para considerar ese pensamiento o ver esa imagen, la liberación de testosterona ha ocurrido y esta ola de testosterona tarda un tiempo en disminuir. Entonces, si invitamos a estas cosas, simplemente estamos recibiendo una ola tras otra, un tsunami de testosterona. Va a ser más probable que conduzca a un mal comportamiento sexual, porque hemos provocado esto sobre nosotros. Paso 4 Cuando has contemplado esa imagen o pensamiento, durante más de ese milisegundo, la tensión impulsora del hipotálamo aumenta y esto provoca un paso extremadamente importante. Lo que se llama la amígdala está agitada. Agitación de la amígdala. Ahora bien, la amígdala, es también el centro del miedo y la ansiedad, y también de esta tensión sexual. Entonces, cuando la amígdala está en llamas, clama y exige una respuesta. Está diciendo debo hacer algo, debo hacer algo. Entonces la amígdala simplemente está inflamada. Simplemente sigue y sigue y sigue, porque lo has retenido, has invitado a que la testosterona se dispare, la corteza prefrontal esté a 100 latidos por minuto y la amígdala dice, hagamos algo con esto. Bueno, paso 5 Normalmente los hombres alivian la agitación de la amígdala mediante la masturbación. Esto libera enormes cantidades de dopamina y opiáceos endógenos, el centro de recompensa del placer del núcleo accumbens, y la corteza singulada se estimulan del mismo modo que en el caso del abuso de sustancias. Y luego en la eyaculación, la amígdala inmediatamente calma la ansiedad y la tensión se libera. Así que la amígdala clamó por ello y lo consiguió. Y esta es la cascada de lujuria con la que los hombres están luchando en gran medida. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de esto? El siguiente paso es la norepinefrina, que quema ese excitador inicial en la memoria para recuperarlo más adelante. Entonces el cerebro dice, oh, esa fue una experiencia muy significativa que acabo de tener. Esto fue muy placentero. Y el área del cerebro se llama red de saliencia. Es donde se define lo que es bueno y útil, y algo que vale la pena recordar, algo significativo. Eso es lo que significa saliencia. Y así define lo que es importante y bueno. Queremos más de eso. De modo que esa excitación inicial, las asociaciones, los desencadenantes quedan grabados en el cerebro. Y el cerebro, cuando vuelve a verlos, dice, oh, esto otra vez, hagamos aquello. Este es un evento fisiológico y emocionalmente significativo. Bueno, ¿cómo se puede evitar que ocurra esa cascada? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Bueno, es tan simple como esto, no mires más de ese milisegundo, no mires por segunda vez. Aparta los ojos inmediatamente de eso, pero muchos adictos a la pornografía lo han intentado. No voy a hacerlo, voy a apretar los dientes y esforzarme mucho. Y te estás esforzando mucho, y fracasa épicamente. Y hay una razón para ello. Quiero hacer un pequeño experimento contigo ahora mismo. Intenta no pensar en un burro con una cinta rosa en el pelo. Ahora, ese es un ejemplo tonto, porque ahora todo el mundo tiene la imagen de un burro con una cinta rosa en el pelo. Entonces, si dices, voy a intentar no pensar en algo, ¿estás pensando en ese algo, verdad? Jesús dijo que si un demonio es expulsado de un hombre y la casa no se llena, si simplemente se barre y se pone en orden, el demonio obtendrá siete demonios más, más malvados que él, y irá y ocupará esa casa. Entonces el mensaje es, asegúrese de llenar la mente con otras cosas. Asegúrate de desviar la mirada y reflexionar sobre algo elevado y sagrado, de hacer otras cosas físicamente, de no intentar no pensar en ello. De hecho, si estás tratando de superar un hábito de cualquier tipo, una adicción, no lo veas tanto como, voy a dejar de hacer esto. Si lo ves como dejar de hacer algo, entonces ese algo es en lo que todavía estás pensando, ¿verdad? Di esto es lo que voy a hacer en lugar de eso, tenemos que redirigir estas vías neuronales hacia otras cosas. Y si no lo hacemos, si simplemente intentamos no hacerlo, fracasará de inmediato. Llena la mente con algo más. Ahora también necesitas poder calmarte. Y una forma de calmarse es respirar correctamente, cuando aparezca esa imagen. Así que cuando esa imagen aparece, llena la mente con otras cosas. Por cierto, hay tres horas de soluciones. Así que te estoy dando solo como breves fragmentos aquí, pero hay mucho más que decir acerca de otras cosas. Puedes llenar la mente con algunas estrategias y técnicas, pero una de esas técnicas es... Respirar profundamente. Una respiración profunda muy buena. La respiración adecuada es algo que no hacemos en nuestra sociedad de alto ritmo y alto estrés. No tenemos una respiración adecuada. Y eso es problemático porque hace que el cerebro no funcione correctamente. Cuando el cerebro no tiene el oxígeno adecuado, la corteza prefrontal no va a ser tan bueno. No, con esos frenos, vamos a tomar una buena decisión aquí. Ejercitemos el autocontrol para que el oxígeno realmente llegue a la corteza prefrontal, pero también el oxígeno hace algo más. Una buena respiración calma los nervios. Leemos en Ministerio de Curación, página 272, Calma los nervios. Esto es tan fascinante. Esto es científicamente exacto desde hace más de 100 años. Hay un pequeño nervio en la parte posterior del cuello llamado nervio vagal dorsal. Y cuando respiras profundamente, ese nervio se tranquiliza, o como dice en el libro Ministerio de Curación, se calma. Entonces, lo que escuchamos del pasado lejano y que ahora vemos es científicamente exacto. Respira profundamente. Y practicar la respiración adecuada no es necesariamente algo que tenga que ver con la meditación oriental. Puedes tener la mente llena de cosas, sin vaciarla, pero aún así respiras correctamente, y nos olvidamos de hacerlo. Entonces, a veces mi esposa y yo, cuando trabajamos en casa, configuramos nuestro teléfono cada hora para que suene y nos recuerde. Oye, ¿has estado fuera una hora? ¿Ha pasado una cantidad significativa de tiempo solo con estrés o preocupaciones o olvidándose de Jesús? Dedique algo de tiempo a la oración, asegúrate de no pasar una hora sin pensar en Dios. Entonces, si tienes esos momentos de oración, úsalos también para asegurarte de respirar adecuadamente y de recibir ese buen oxígeno. Y esto, nuevamente, no es meditación de la nueva era, sino algo muy fisiológico y espiritual cuando contemplamos a Dios y pensamos en Él. Entonces, la adicción tiene que ver con el cambio estructural que ha tenido lugar en el cerebro. Y si ese es el caso, la clave para la libertad será tener nuevos cambios estructurales, nuevos caminos para reemplazar los viejos. Esto es solo una pequeña ventana a muchas más soluciones que tengo en el DVD una lujuria mayor. Pero permítanme darles una cita del Dr. Struthers en su libro Conectados para la Intimidad. Dice, si se puede evitar este camino corrupto, se puede formar un nuevo camino. Podemos establecer un patrón sexual saludable, donde el flujo se redirija hacia la santidad en lugar de hacia una intimidad corrupta. Al redirigir intencionadamente el flujo neuroquímico, el camino hacia el pensamiento correcto se convierte en el preferido y se establece como hábito mental. Al profundizar en las vías de la santidad, nos liberamos de la decisión de hacer lo correcto y lo bueno, ya que pasan a formar parte de nuestra naturaleza incorporada. Entonces, literalmente, el viejo cerebro está siendo reemplazado por uno nuevo, una serie completamente nueva de pensamientos y conexiones, un nuevo mapa cerebral, por así decirlo. Y la belleza de esto, por cierto, puedo testificarlo en mi propia vida, Scott Ritzema no es un adicto a la pornografía en recuperación, sino un hombre en nuestra sociedad. ¿Qué crece con la huella de lo que se trata la sexualidad? ¿Qué está tan deformado, tan distorsionada que recibes de la cultura que te rodea y de tus semejantes? Tienes una lucha, ¿verdad? Y puedo decir eso hoy cuando conduzco por la carretera o en el aeropuerto, y esto es, por supuesto, solo la gracia de Dios que puedo decir la declaración del espíritu de profecía que dice que si estás permitiendo que Dios obre en tu vida, tu punto más débil de carácter puede convertirse en el más fuerte. El camino de la santidad es igual de firme en esta área, no porque yo haya hecho algo, pero puedo decir a los chicos que dicen, de ninguna manera, esto es imposible. Esta charla sobre ser sexualmente puro nunca sucederá. Puede, y pasa. Cuando miras y te disgustas, te enfadas un poco con el enemigo por agredirte de esta manera. Y eso es parte de la estrategia para decir, no, gracias y llenar esa mente con otra cosa, y tendrás parte de tu naturaleza incorporada, los caminos de la santidad cada vez más fuertes. Y aquí está la promesa. Si el cerebro es lo suficientemente poderoso como para volverte adicto a una conducta, entonces es igualmente poderoso para volverte adicto a una nueva conducta, un nuevo pensamiento, vida completamente nueva, transformada por la renovación de nuestra mente. Escuche esto de mente, carácter y personalidad. Si Cristo es el tema de contemplación, los pensamientos estarán muy separados de todo tema que lo conduzca a actos impuros. La mente se fortalecerá al concentrarse en temas elevados. Si se la adiestra para correr por canales. Por cierto, es una frase interesante. Corre en el canal. Esto es neurológicamente exacto. Ahora sabemos que existen canales o vías y circuitos neurológicos dentro del cerebro. Volviendo a la cita, si se la adiestra para correr y seguir el canal de la pureza y la santidad, te volverás saludable y vigoroso. Si se la adiestra para considerar temas espirituales, naturalmente se inclinará hacia ellos. Pero esta atracción de los pensamientos hacia las cosas celestiales, no se puede lograr sin el ejercicio de la fe en Dios, como una confianza ferviente y humilde en Él. Para obtener esa fuerza y gracia que serán suficientes para cada emergencia. Otra cita de mente, carácter y personalidad. Todos nuestros agentes morales libres, y como tales deben entrenar sus pensamientos para que corran por el cauce correcto. La primera tarea de quienes quieren reformarse es purificar la imaginación. Nuestras meditaciones deben ser tales que eleven la mente. Todo lo que sea verdadero. Todo lo que sea honesto. Todo lo que sea justo. Todo lo que sea puro. Todo lo que sea hermoso. Todo lo que sea honorable. Si hay alguna virtud y si hay alguna alabanza, pensad en estas cosas. He aquí un amplio campo en el que la mente puede moverse con seguridad. Hay mucha libertad mental. Dios dijo a Adán y a Eva, podéis comer de cualquier árbol del jardín, solo ten cuidado con ese. Y gran parte de la vida en el mundo de Dios es libertad. Cuando descubres que el árbol con el que has estado obsesionado y al que no puedes evitar volver, piensas que eso es todo, porque es todo lo que sabes. Y tu cerebro está totalmente acostumbrado a ir solo allí. De repente, una vez que te liberas de eso, dices, hombre, la vida es mucho mejor. Hay mucha más alegría, mucha más paz, mucha más diversión en el resto del mundo de Dios, con la amplitud segura que nos ha dado para que vayan nuestros pensamientos. Otra cita de mente, carácter y personalidad. Si Satanás busca desviar la mente hacia cosas bajas y sensuales, tráigala de regreso. Cuando las imaginaciones corruptas busquen apoderarse de tu mente, huye al trono de la gracia y ora pidiendo fortaleza del cielo, por la gracia de Cristo. Es posible que rechacemos los pensamientos impuros. Jesús atraerá la mente, purificará los pensamientos y limpiará el corazón de todo pecado secreto. El vicio secreto, por cierto, es un eufemismo para el comportamiento del que estamos hablando aquí. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que ves, todo pensamiento puede ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Y esa es una promesa. Esto no es algo que resuelva con mis propias fuerzas. La Biblia dice en 1 Corintios 10 13, que Dios no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas soportar, pero Él proporcionará una salida. También leemos en Romanos 6 16. No sabéis que a quien os presentáis esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea de un pecado que lleva a la muerte o de una obediencia que lleva a la justicia. Así que puedes ser realmente un esclavo de la rectitud. Quiero ser impulsivamente obediente. Quiero llegar al punto en que cuando hago la voluntad del Señor, no hago más que llevar a cabo mi propio impulso. Y como nuestras mentes están tan habituadas, tan habituales, tan propensas al hábito, bueno o malo, eso es una buena noticia, para mayores victorias, para una obediencia más habitual. Ahora quiero mostrarles algo en la pantalla. Ves un cerebro sano a la izquierda y un cerebro de drogadicto a la derecha. Observe la parte media del cerebro saludable. Las porciones de color naranja oscuro, son los centros de placer dentro del cerebro. El símbolo de las partes más oscuras representa más actividad. Y así, dentro de un cerebro sano, hay mucho placer. Los placeres sencillos de la vida se dan, y esa zona se enciende. Ahora mira de nuevo el de la derecha. Notarás que no hay mucho naranja allí. El drogadicto no encuentra mucho placer en la vida. Es lo mismo si eres adicto a los videojuegos, a la pornografía o lo que sea. Los placeres normales de la vida comienzan a ser aburridos. La vida tal como Dios la diseñó comienza a ser poco interesante, y comenzamos a necesitar volver a esa otra cosa para poder disfrutar de la vida. Pero la buena noticia es que, una vez que te conviertes en esclavo de la justicia, este es el tipo de cambio que puede ocurrir. Usted ve a un consumidor de metanfetamina, en el medio, un mes después de dejar su droga. Pero observe 14 meses de abstinencia de su droga. El color naranja ha regresado, al igual que en el cerebro sano. Y esos centros de placeres se encienden nuevamente y él comienza a encontrar felicidad, paz y alegría. Ahora se libera dopamina en su cerebro. A partir de cosas como la gratificación retardada y la estimulación intelectual, la realización de tareas difíciles, lo que sea. Estamos reconstruyendo los centros de placer y motivación del cerebro. Y así como usted sale de esto, a medida que entra en un nuevo cerebro, una vida completamente nueva, este es su cerebro renovado. La forma en que el cerebro se supone que debe ser, y escucha esto, también, de conectados para la intimidad. El Dr. Struthers nos dice, imagina que pudieras estar neurológicamente esclavizado a la pureza, en lugar de a la pornografía, y esclavo de ver la dignidad de cada individuo, en lugar de su utilidad para ti. El proceso de santificación es una adicción a la santidad, una fijación compulsiva en Cristo y un patrón impulsivo de compasión, virtud y amor. Para el seminario completo una mayor lujuria. Le puse como subtítulo, esclavizados a la pureza, en un mundo pornográfico. Esclavizados a la pureza en un mundo pornográfico. Podemos ser en estos últimos días cuando el diablo tiene esta última tentación. Cuando estamos en las fronteras de la Canaán celestial, y él entra, voy a traer a las mujeres moabitas. Esta es una carta maestra para capturar las almas de estos hombres, justo en medio del mundo más pornográfico en la historia de nuestra tierra. Puedes ser esclavizado a la pureza. Así que te ánimo a que veas no sólo la totalidad de una lujuria mayor, sino que te quedes en la segunda sesión de Fe sobre la Carne. Verán algunas revelaciones increíbles de la ciencia moderna, de la Biblia, del espíritu de profecía. Y quiero terminar en oración mientras pienso en la gran cantidad de almas que están luchando con esto. Dios no viene a ti con condenación, amontonando vergüenza sobre ti. Pero esa culpa inicial que sientes, llévala a Dios y hablaremos sobre la culpa y la vergüenza en la segunda sesión, y qué hacer con los sentimientos de autoestima, y cómo encontrar el perdón y cómo encontrar la victoria. Así que oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu gracia y misericordia. Te agradecemos que nos hayas prometido la victoria. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, sé que hay muchas almas que luchan. Hay muchos que se sienten simplemente fracasados. Padre, oro para que afirme su humanidad, que son hijos tuyos, que han sido adoptados en tu reino y que vencerán por tu gracia. Padre, te agradezco mucho la paz que nos das a cada uno de nosotros. Y oro por esa paz para cada alma que está luchando, en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en un mundo pornográfico. Día tras día, imágenes sexualmente atractivas se apoderan de los ojos y asaltan el cerebro masculino a cada paso. Actualmente, el 70% de los hombres en la Iglesia admiten haber luchado con la pornografía en su vida diaria. ¿Hay esperanza para los que se sienten esclavos de sus deseos? Sin lugar a dudas, la respuesta es un sí definitivo. Las últimas investigaciones científicas y los principios bíblicos probados por el tiempo están inspirando a miles de hombres con una visión sorprendentemente esperanzadora de su futuro, el fin de la vergüenza y el aislamiento y el comienzo de la libertad total. Si quieres que traduzca la serie completa de seis videos, comenta. Si traduce la serie, será de bendición personal y espiritual. Gracias por ver el video.